y buenas a todos chavos ya estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión vamos a ver el calendario de la semana del 22 de julio al 28 de julio básicamente tenemos la semana que viene la team race acabando lo que es el laberinto invasión cinética así que hay que prepararse y yo me voy a unir al clan de es que todavía no lo decido a ver como saben en videos anteriores había pedido en un video anterior exclusivamente había pedido pues que me dieran chance de entrar a algún clan ahora decir a ver todavía no sé a qué clan me voy a meter porque en carrera no estoy muy activo en guerra sí que puedo estar hacer mis cinco ataques sin ningún problema pero al momento de la carrera ya no sé entonces necesito ver a qué a qué clan me puedo meter en donde pueda a lo mejor llevarme el monstruo al monstruo perdón sin ningún problema y que me den chance básicamente de poderme llevar ese monstruo como les digo en guerra yo puedo estar totalmente activo pero en laberinto no me importa pagar un nodo no me importa pagar un nodo pero sí que me den chance de tener poca actividad así que no sé en este video pónganme nuevamente clanes al que quieran que ustedes me una en verdad o sea les digo en carrera puedo cooperar lo que sea digo en guerra puedo cooperar como sea los cinco ataques sin ningún problema pero si en la carrera tendría que estar un poco inactivo y no inactivo en que los siete días de la carrera no haga nada sino que a lo mejor tres o cuatro horas simplemente podría estar conectado al día para la carrera de equipos así que como les digo en este video vuélvanme a poner clanes para que no haya ningún problema y bueno vamos a empezar el lunes ah bueno antes de empezar el video también algo que se me olvidaba es que vayan al link de abajo donde dice sorteo y vayan a dejar su comentario a ese video vayan a verlo completo para que sepan de qué se trata y básicamente déjenme un comentario aparte una red social para en caso de ganarse el premio yo los pueda contactar ahora sí pasamos al video para que no tengamos ningún problema y bueno como día a la verga es en serio güey a la shit güey o sea a la verga güey hasta le atinan los hijos de su puta madre güey a la verde güey o sea quito el maldito internet güey para que no me aparezcan notificaciones y esto es lo de siempre güey estoy jugando Brawl Stars y todo va tranquilo güey estaba jugando Brawl Stars, estaba jugando Monster Legends y ninguna puta notificación güey digo bueno voy a grabar güey voy a quitar el internet para que no salgan notificaciones ni de Whatsapp ni tampoco de Monster Legends la quito empiezo a grabar el video y a los dos minutos y medio los hijos de perra de Movistar me envían un puto mensaje güey es en serio pero bueno ya voy a pasar de eso vamos a empezar ahora sí con el video que llevamos tres minutos sin decir nada güey pero bueno como primer el día lunes martes miércoles de hecho toda la semana tenemos todavía laberinto de invasión cinética el evento de piedras mágicas la tenemos hasta el día es lunes martes miércoles hasta el día jueves tenemos el Magical Storm Progressive y básicamente a partir del día viernes tenemos el Capitalize Breathing Sword Dog from YouTube que básicamente es el nuevo evento que se viene como ya habíamos mostrado anteriormente Zorgon al final terminó saliendo en un evento de cruces no en la carrera como esperábamos y por sustitución va a salir Bioluminense básicamente este monstruo ni siquiera lo había visto en mi vida apenas es la primera vez que lo veo y les digo no sé qué ataques vaya a tener pero así viendo viendo analizando el diseño yo creo que va a ser o support o monstruo de efectos pero yo tiro más por support de agua porque básicamente por el color pero en realidad no sé de qué elemento vaya a ser yo creo que va a ser de agua y de hecho de agua han sacado muy pocos monstruos de carrera y Grand Prix de hecho creo que no han sacado entonces yo creo que es de agua del tirón pero como les digo a ver Zorgon perdón va a salir en un evento de cruce de los estos de YouTube con la mecánica y pues no sé o sea básicamente no sé si sea bueno o sea malo Zorgon así que todavía no puedo dar mi opinión de si vale la pena gastar gemas o no luego pasamos también con lo que es el rank ups que lo tenemos ahorita que es el evento de cruce en el que podemos conseguir a Undertaker, a Eltron a quien más, a Lady Solaris no es cierto, no Lady Solaris no o creo que sí es Lady Solaris, Eltron, Undertaker y me falta uno ah y Fatid, esos son los cuatro monstruos que podemos conseguir en el rank ups Braiding y bueno pasamos también con lo que es la mazmorra de Naro que se acabó el día de ayer y bueno lo principal de este evento, lo principal de este calendario y por lo que todos hemos venido, los días Elite Elite Days, básicamente aquí se especula bastante de las cosas a ver, recordando, no me acuerdo como se llamó el evento pero anteriormente y aquí no aparece entonces no es de cruce pero también puede ser una opción es que anteriormente habíamos tenido un evento de Elite en el cual podíamos cruzar y ganar algunas gemas como digo, en el calendario si ven cuando son Breeding ponen un corazón porque son eventos de cruce en Elite Days no están poniendo nada ¿qué es lo que nos hace especular esto? que bueno, tenemos días Nemesis ¿cómo son los días Nemesis? simplemente tenemos cofres en la tienda en donde podemos conseguir Nemesis ya sea por almas, que es algo que lo han puesto recientemente que es por almas Elite o, no perdón, por almas Nemesis una disculpa es por almas Nemesis o por cofres que se pueden comprar por dinero real o por gemas que de hecho ya sacaron esa mecánica que también se puede comprar por gemas de hecho sale, si no me equivoco estaba a 600 gemas el cofre y te llevabas un Nemesis básicamente podías escoger entre comillas qué versión llevarte porque en cada cofre había varias versiones entonces eso es aleatorio y eso también es lo que me echa para atrás gastarme 600 gemas para que me salga algo que no quiero ay wey vamos a ver a ver maldita sea déjame entrar perro o sea no puede ser wey ok ahora déjame salir a la verde wey no se sale esta mierda pero bueno ya volvimos a entrar a ver como les digo esa puede ser una opción o sea que simplemente saquen cofres pero qué pasa que a la par hay una mazmorra de Nemesis en el cual si llegas hasta el último te dan un cofre de reliquia de diamante y por algunos nodos creo que cada 5 batallas te dan orbes heroicas y un nodo antes te dan gemas entonces los elite days no se como vayan a ser pero si son como mazmorra o sea como una mazmorra Nemesis sinceramente va a convenir muchísimo muchísimo tener monstruos elite yo por ejemplo tengo 4 tengo a kain tengo a wirblan tengo a gork y tengo a dunra dunra lo estoy subiendo primero al 105 dependiendo de cómo vaya evolucionando este evento y si es mazmorra dunra por ejemplo lo voy a subir a más nivel al igual que a gork y al igual que wirblan del tirón o sea teniendo en cuenta que van a salir elite days cada mes al igual que Nemesis la mazmorra Nemesis bueno como se llama los días Nemesis perdón y los días elite una vez al mes sinceramente vale muchísimo la pena tanto subirse Nemesis como élites y los élites yo creo que son mucho mejores o al menos ya están quedándose o al menos son mejores que algunos Nemesis por ejemplo dunra yo creo que está por encima de Chiron y eso aunque Chiron es controller y dunra es soporte o tanque yo creo que sí que está por encima dunra de Chiron al igual por ejemplo yo creo que Samael es que Samael yo creo que me parece mejor monstruo no 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 de Samael no vamos a hablar pero por ejemplo de Wartag o Warzak creo que es Warzak yo creo que Wirblan y Gorg están por encima o sea yo creo que es que les digo es muy complicado comparar un Nemesis con un un elite porque por ejemplo por status caster pues sinceramente a mí me gustan más los elite porque les digo dunra con dunra es una pared en la cual te puedes cubrir a tus otros dos monstruos cosa que no puedes hacer con ningún Nemesis pero en cambio por ejemplo Samael puede revivir Wirblan ya tiene esa modalidad es que es por eso que no puedo decir o dar una opinión concreta de que es mejor o que es peor porque también por ejemplo Samael revive al 100% pero dunra revive al enemigo digo al aliado le da regeneración le da protección y le da evasión entonces uff o sea las dos cosas te la pueden le dar y aparte alguna ventaja que tiene Wirblan al revivir es que al momento de que revive el aliado literalmente no le van a hacer nada y va a poder atacar en cambio por ejemplo dependiendo de los turnos si revive Samael te pueden volver a parar y hasta te lo pueden volver a matar al que acabas de revivir así que bueno pues esa es mi opinión o sea en realidad no tengo una opinión concreta de estas dos de los dos cosas de los némesis de los elites yo no podría decir en general si son mejores o son peores pero bueno sin más que decir espero les haya gustado este video siganse suscribiendo al canal sigan compartiendo los videos y hasta luego adiós